regularizar las instituciones que están ofreciendo el servicio educativo en media superior y superior de igual manera. Este próximo sábado se llevará a cabo el examen del Colbach en el COBAES 22, COBAES 22 aquí rumbo a, aquí para la Facultad de Medicina de la Universidad. Ya está programado, ya hoy llegan las personas que van a realizar la presentación, los que organizan la presentación de las siete áreas, son siete áreas de manera consecutiva que van a estar evaluando a los jóvenes y esperemos que todo salga bien, que los jóvenes puedan acreditar esa evaluación y seguramente poder, pues que se les tramite su certificado de educación media superior con fecha de diciembre y esto evitará mayores problemas en su tránsito, en su carrera de educación superior.